Música ¿Cuánto le das? Haz que mi sueño no sea una verdad Ya no calma hoy Hacer gritar Llévame al mundo Ven a soltar Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Que en algún lado estás Que en algún lado estás Me ayudará Música 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 Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo típico, casi real Deberé buscar una cegar En aquel camino Te voy a quemar Deberé saber si es verdad Que enamorado estás Voy a buscar una señal Una canción Deberé saber si es verdad Que enamorado estás Se enamorado estás Que enamorado estás Deberé saber si es verdad Que enamorado estás Deberé saber si es verdad Que enamorado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor Yo lo sé, es difícil pensar en vivir ya sin vos Ser sin vos, dame un lugar